Yonapari Hijos para la Muerte se ha convertido en un proyecto de reconstrucción de sociedades. Con 600 personas capacitadas en las 22 comunas de Cali, en año y medio el programa arroja resultados beneficiosos en los barrios caleños, así lo evidencian algunos de sus protagonistas. En un principio no estaba convencido, pero me di cuenta de que nosotros como seres humanos no tenemos las herramientas necesarias, a nosotros nos hace falta. Tengo cuatro niñas y me pareció que involucrarme y no dejar sola a mi esposa en este proceso era totalmente válido. En este momento en mi ciudad están ocupando los primeros lugares en el colegio. Esta experiencia ha sido muy importante para mí. Yo he tenido muchos talleres y no puedo decir que este es el último, el único, el mejor. Fue uno de los mejores, fueron uno de los mejores. Y este fue lo máximo. Ya tengo una hija madre comunitaria y dos nietas. Mi hija que se fue para el extranjero también era madre comunitaria. Y yo he tenido muchos talleres y de los mejores talleres, uno de estos fue el mejor todavía. Madres, padres y tutoras de niños, niñas y adolescentes de Cali son orientados por la Asesoría de Paz Municipal para convertirse en replicadores de paz y tolerancia en sus comunas. Ya llevamos un total de 600. Desde el año pasado se está implementando Yo No Parí para la Muerte. Es una estrategia muy bella de prevención de violencia que empezó como una iniciativa que buscaba llegar a los jóvenes de alto riesgo a través de sus mamás y terminó convirtiéndose en un espacio que las mujeres de los territorios nos están pidiendo y nos están pidiendo todos los días. Porque se trata de un programa que las acompaña no solamente en un ejercicio de sanación personal, no solamente en un ejercicio de procesamiento de duelo, sino en términos de pautas de crianza, de mecanismos de resolución de conflictos y de muchas estrategias que les están sirviendo para ser mejores madres. En la etapa previa del posconflicto, la capital Vallecaucana fortalece al interior de los barrios y zonas rurales mecanismos de sana convivencia que se traduzcan en aceptación para los desmovilizados, actuales y futuros, así como de sus familias, contribuyendo a la disminución de violencia e inseguridad rampante que se ve en las calles de la ciudad y para la cual es necesario educar desde la infancia.